Le damos un giro a la información porque en 2022 la tasa de mortalidad en México por suicidios fue de 7.4 defunciones por cada 100 mil habitantes. Por ello en la Cámara de Diputados se realizó un conversatorio sobre la prevención del suicidio, en el que se señaló la necesidad de reconocer una enfermedad de salud mental como la depresión para evitar estas muertes prematuras. Es bien importante entender que no es lo mismo estar triste a estar deprimido. La depresión ya es una enfermedad y tiene que ver con varios factores que están alterando la vida del paciente. Si mi mente siempre está pensando en cosas del pasado que perdí, que ya no tengo, que ya no van a volver a regresar, a eso es lo que en terapia o a nivel clínico le llamamos depresión, una mente situada en el pasado. Gracias.